Ahora Y subo para ti Déjame tomar, déjame sufrir, déjame llorar Chicos de producciones ¿Por qué te diste de mí? A ver si yo quise sufrir Para que tú te alejes sobre mí Para no solo sin ti Por eso sí que te quiero Mi alma está llorando Yo no sé que todo lo hice Para que tú me guayas conmigo Para la gente de Chile, hagas Un abrazo ¡Ay! Dejame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece ¡Ay! Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece ¡Ay! 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 ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso te hiciste sufrir? Para que tú te vienes sobre mí Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Mi corazón si no te quiere Mi alma está llorando No sé que todo lo hice Para que tú me guayas conmigo Dejame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Dejame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejame llorar, hasta mi vida se desvanece Salud, salud, muchachos Sonido, sí Melútex Eso Y la mano para arriba Solo 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 ¡Gracias!